La temporada de Fórmula 1 está siendo impresionante gracias a la competitividad que existe entre Checo Pérez y Max Verstappen, ambos pilotos de la escudería Red Bull. Después de cinco carreras, ambos pilotos se encuentran en la lucha por el campeonato de pilotos, demostrando un buen desempeño en la pista. En el Gran Premio de Miami, todo parecía indicar que Checo Pérez se llevaría la victoria luego de obtener la pole position, mientras que Max Verstappen salía desde el noveno lugar. Sin embargo, el neerlandés mostró su habilidad en la pista y logró su tercer triunfo de la temporada 2023. Juan Pablo Montoya. Es piloto colombiano quien cuenta con siete victorias y treinta podios en el Gran Circo. Considera que Max Verstappen quiso demostrar su jerarquía en el Autódromo Internacional de Miami y lo hizo muy bien. Desde la posición de salida, Verstappen remontó rápidamente y pudo adelantar a todos con un compuesto más duro, lo que fue crucial para su victoria. Para Montoya, Verstappen quería mostrar su habilidad y recordarle a Checo Pérez quien es él en la pista. Asimismo, Juan Pablo Montoya también mencionó que Checo Pérez tiene una oportunidad de vencer a Max Verstappen si da su máximo potencial durante toda la temporada. Para el ex piloto, Sergio Checo debe desempeñarse al menos al máximo de su propia capacidad cada fin de semana de carrera para tener una oportunidad contra Verstappen. En ese sentido, Montoya considera que el Gran Premio de Miami fue una oportunidad perdida para el tapatío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!